¿Qué tal amigos? Hoy en 100% Real les explicaré a cómo recuperar mensajes eliminados por nuestros contactos de WhatsApp Mensajes que han sido eliminados ya sea por error ortográfico o porque la persona decidió no enviarlos Porque se arrepintió de enviar el mensaje o algo así por el estilo Ya sea mensajes de texto, de audio, videos, imágenes, etc. Para ello vamos a descargar una aplicación que es muy muy buena para recuperar dichos mensajes Para ello nos vamos a la Play Store Buscamos y seleccionamos la aplicación llamada WhatsApperos La seleccionamos, le damos en instalar Esperamos que nuestra aplicación se instale Pesa solamente 3,37 MB Prácticamente nada Esperamos a que nuestra aplicación se instale Ya está en el proceso de instalación Se recomienda de pronto utilizar una aplicación para bloquear aplicaciones Y en este caso yo tengo una que es para bloquear dicha aplicación Ya que muchas veces se guardan mensajes de nuestras conversas Se guardan allí y muchas veces uno elimina el WhatsApp y esta aplicación la recupera Y van a quedar almacenadas Y van a quedar almacenadas Entonces ya toca ir y borrarlas manualmente En este caso le voy a omitir Le damos en abrir Le damos en aceptar la flecha de siguiente Seleccionamos la casilla de WhatsApp Siguiente 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 Y aquí vamos a habilitar estas dos casillas Que es obligación Que es un permiso requerido por la aplicación Entonces le damos en habilitar Le damos en permitir Habilitamos Buscamos y seleccionamos la La aplicación de WhatsApp Pero Le damos en permitir Nos regresamos Siguiente Y listo Ya nos encontramos en la interfax de la aplicación Ahora Para ensayarla Aquí Se almacena lo que son las historias De nuestros amigos Donde Podemos descargar Dichas historias Acá nos muestra La fecha de descargar O de compartir Acá se guardan Lo que son los audios multimedia Pues aquí nos da un pequeño Una pequeña explicación De lo que se guarda acá Imágenes, videos, audios Y notas de voz Acá se almacena todo Ahora No salimos Y en este caso Yo tengo dos WhatsApp En mi teléfono móvil Entonces vamos a ensayarlo En este caso me iría Voy a abrir Este Entonces Este es mi otro número Que está en el mismo móvil Que también le tengo WhatsApp Entonces vamos a escribir Un ejemplo Hola Acá llegó el mensaje Como lo puedo abrir Y Acá aparece De como tengo Claro y Movistar Desde el Claro Lo está enviando a Movistar Está regresando Buscamos la otra Que si está Y lo voy a escribir Por ejemplo Hola Que más Como ha estado Muchas veces Nosotros no alcanzamos A leer los mensajes Se envían así Como está ahí Normalmente Que dan en notificaciones Y muchas personas Optamos Por enviar Por Eliminar Los mensajes En este caso Yo eliminé Tanto bueno Porque me arrepentí Enviarlos O decidí No enviarlos Por bueno Un algún error Ortográfico Algo así Por el estilo Que pueden suceder Con nuestros contactos Entonces Yo lo voy a eliminar Aquí Lo voy a eliminar Para todos Automáticamente La aplicación Recupera Los mensajes Que fueron eliminados Aquí nos salimos De vista Y como podemos ver En el otro WhatsApp Que uno llega Muchas veces Y abre Y aparece Este Mensaje Fue eliminado Entonces Aparecen Estos mensajes Así Uno queda Como con la quietud De bueno Que habrán escrito O porque Lo eliminarían Algo así Pero entonces Ya como tenemos La aplicación instalada Aquí nos salimos Y buscamos La aplicación De whatsappero Y Ahí podemos ver Que recupero Los mensajes Que he eliminado Anteriormente De la otra Aplicación De whatsapp Y Aquí están Recuperados También aparece Que eliminamos O sea Aparece Todo lo que Es en los movimientos Que se hacen Antes de eliminar Dichos mensajes Eso es todo Amigos Espero que les sirva De ayuda Espero se suscriban Que estén Muy bien Bien Seguّ